En el día hacemos mil cosas, vamos, venimos, trabajamos, compramos, ejercitamos, no paramos. Es necesaria una pausa, un instante de libertad. Refrescate. Pen free. Es agua. Es auténtico sabor a frutas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para adelante, para adelante. Fue, pedí, gochalo. Ahí está. Ven acá, ven acá. Dale, dale. Hay que correr. Capido. ¡Abravo! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Tenso, tenso! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Que no pique, que no pique, que no pique. Que no pique, que no pique, que no pique, que no pique. Que no pique, que no pique, que no pique.